500 soles la base de este cuadro, el dinero que se recauda va a ser esto llegar a la familia del Popular Chapino. Lamentamos la situación en que está, pero sabemos que nosotros de alguna manera podemos de repente colaborar, de repente no podemos llegar a los 500 o alguien tiene 500 soles y dice quiero tener en mi casa, en mi hotel, en mi restaurante, en mi local turístico, con 500 soles se lo lleva, del que está interesado el apasionado y no solamente se va a llevar un boneroso cuadro, sino se va a llevar la gratitud por parte de Chapingo y toda su familia.